Aclaración, me habían cajeado un armame, que es un armame, es un reto del canal de 4.000 puntos, 3.500 si no me equivoco, bastante baratico, en donde me eligen una build, que no sea troll, y yo la tengo que usar toda la partida, no puedo cambiar de armas, no puedo cambiar nada, si o si uso esas dos armas. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque en un momento de la partida me quedo sin balas y hay como 6, 5, 4 fiambres muertos cuerpos de hunter tirados, donde puedo agarrar otras armas y cambiarlas, no lo hago por eso, no es que sea medio pelotudo, que también soy medio pelotudo, pero aparte de eso, por eso la situación. Esto lo quiero aclarar porque siempre digo, sean versátiles, estén atentos al entorno, si no tenemos un arma con balas, cambiémoslas, yo no la cambio por eso, y aclaro ciertas cosas. Es una partida típica en la que siempre digo, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, porque en un momento de la partida me pongo, tengo un impacto totalmente descargado y me pongo a tirar con un spark, a tirar de a una, de a una, de a una bala, y nada, siempre digo, tómense un tiempo para cargar las armas o agarrar otra cosa, nada, un poco de show, chico, un poco de show, punto final, ¿sí? Muy buena partida, una enorme cantidad de kills, una enorme cantidad de cabezas, una enorme cantidad de quicks, quizcop, un poquito más, twitch y discord en la descripción y nos vemos en la siguiente, chau chau amores. Ok, las balas de, las balas de sangrado, sí, como te digo, yo que soy agresivo, cuando ustedes juegan conmigo, me re sirve que lleven balas de sangrado, porque ustedes le han sangrado al chabón, y como siempre llevo modo sin level o spark, y me queda un caramelito, un tiro al pecho, pero yo que encaro el rush, nada, jamen, ya las bolas, boludo, nada, ni agancho. Hola, mi guayito pesiato, vení para acá, guayita, vení, ya. Cada vez más pelotudo el bicho este, ¿eh? Se te aleja, amigo. Así también te hace raras stickies. El bufeo del gordo fue a ser lo más inútil, boludo, no tan predecible. Tiral. Ay, mirá lo que encontré acá. No para venir, moríte, más para acá, porque hay un escopetazo. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Bien, ya, no me voy a quejar, pudo ser peor. ¡Demonio! ¡Señora! Bájese del techo, por favor. Siempre hay que ayudar a los ancianos. Tanto a subir, como a bajar. Yo he visto solo... ...los tiene en inglés, coño. Yo he visto que solo los tiene ingleses, coño. ¿Qué cosa tienen los ingleses? ¿Plata? Seguro, yo soy latino, no tengo plata. Yo he jugado unas partidas con mando. Ni en pedo, bro. ¿Vos crees que a mí me... ...me denuncian, boludo, en Twitch por exceso de malas palabras? Epa, se activó algo. ¡Uy, la mataron! ¡Un padre! ¡Al lobby! ¡Conda, pa, te pincineraste, te perdiste fuego! ¡Nice! ¡Let's go, boys! ¡Let's go, boys! ¡Let's go, boys! ¡Uh, gente! ¡Epa! ¿Uno en la atalaya? No, son las plantas. ¡Ay, te rugean, pa! Te inflasearon. ¡Ay, no te puedo ayudar con eso ahí! ¡Ah, tampoco soy boludo! ¡Tiene una romero! ¡Ay, se zafó! ¡Ay, sabe cómo bajo con ustedes, manito! ¡Permiso! ¡No, me robaron la pistonga! ¡Tiene serpenes! ¡Apa, qué vi ahí! El problema es que yo soy el agresivo y no tengo pista. Pero no importa, no importa. ¡Viene mi compa que viene conmigo! ¡Viene el pibe acá que está atrás mío! ¡Viene mi compa que viene conmigo! ¡Cómo me cago este armor! Si yo no me quedaría tan adentro En close range Con esa romerito Saldré un poquito a tomar aire Que lo mataron No están por acá Me duele mucho Me duele mucho Que letal el Winfield de cerca Bien, tiro anti-rush Bien, otro team Lástima, no fue Hell Dale, pa, ayúdame Eso, pa, eso La buena romero traicionando Como siempre Se que tengo un impacto descargada Pero me encanta el show Muchachos Muerto Vení, puto Vení, puto Vení, puto Disculpen bro Me tenté, me tenté, me tenté, boludo Ven cuando yo les digo Hagan lo que yo digo No lo que yo hago Igual salió bien Ay, qué lindo Ay, por el amor de Dios No queda nadie Ya hay nueve cuerpos Che, buen compañero No sé quién era el tío en uno Pero buen pibe Suporteó ahí Madre uno ahí Recargar el impacto Recargar el impacto La verga ¿Para qué quiere que le caiga el impacto? Bro, recarga el spark Tenía un compañero con Romero Con que le pegue un perdidón Igual que le dio un par de head ahí al final Ay, qué paja Hacer el otro boss Bueno perro No queda nadie en el server Si quieren hacer el otro boss Mándenle caña Yo me voy al pingo Acá se provisa el pvp Chavales Nos vamos al pingo Bueno, evidentemente Se va a hacer el boss el otro Lo felicito Pero si quieren hacer el boss que haga A mí me agarra Soberanamente Los testículos El dinero en este juego Y me gusta correr Me gusta correr Así también me matan por pete a veces Las cosas por su nombre Pero cuando salen las cosas bien ¡Qué lindo, amigo! GG, Celso Buen job, mano Buen job Buen Buen support, mano Buen support Buen support 8, una asistencia Oh, un pibe mató uno Sin que yo ayude ¡Gracias! ¡Gracias!